Gracias. Y lo otro que me llama la atención es por qué la presentación de su persona hacia con nosotros no ha sido a través de INEGI, sino ha sido a través de la Secretaría de Hacienda, al más alto nivel, sí, al más alto nivel, y la Secretaría de Desarrollo Social, y por qué nos señala que eso le da criterios de independencia. Esas son mis preguntas. Como le he mencionado, yo he cumplido con todas las declaraciones en tiempo y forma. Nosotros tenemos como funcionarios públicos la obligación de hacerlo, y así lo he hecho en todas las ocasiones. La gente de INEGI me acompaña este día hoy aquí, han sido muy atentos conmigo a partir de que llegó la nominación. Agradezco que estén aquí hoy conmigo. Y en ese sentido, pues, yo he estado en mucha comunicación con ellos, quienes me han ayudado en el tránsito por el Senado. No sé en realidad a qué se refiere o con quién haya hablado usted, pero quien me está aquí acompañando el día de hoy es la persona del INEGI. ¿Me puede explicar un poco más por qué se reservó su declaración de interés hacia la pública? ¿La declaración de interés? Sí. En la declaración patrimonial nosotros tenemos el derecho a hacerlo. En realidad, esa declaración no declara ningún conflicto de interés. Quisiera hacer una propuesta y un conjunto de reflexiones. Quiero solicitar que toda la información que se ha recibido se haga pública en el Parlamento Abierto en ambas comisiones, y que, por favor, la información que no ha sido documentada por parte de usted se documente. Aquí estoy entregando un ejercicio de aproximación. Pudiera haber alguna imprecisión, lo admito. Sin embargo, parte de todo esto es la transparencia y que las documentales no aportadas, por favor, se presenten. Ahora quiero hacer mi reflexión. Tengo cuatro comentarios. Primero, hablemos de las inconsistencias, no los debates falsos. A mí me parece maravilloso que pueda haber más mujeres y más personas jóvenes en el INEGI y en todas las instituciones públicas. Fui rector. Conozco miles de alumnos que han empezado a trabajar desde una edad temprana y hoy tienen cargos de gran responsabilidad. No es el debate, el criterio de género ni el criterio de juventud. Y la ética no va ligada directamente ni al género, ni a la edad, ni a la experiencia. Lo que me preocupa en todo esto, segundo, son las contradicciones en su currículum, que son principalmente tres. Uno, las contradicciones. Dos, las imprecisiones. Y pediré que se ponga en la página toda esa información, que si tiene más información que aportar, encantado de escucharla. Y tres, las omisiones, porque hay una serie de preocupaciones muy grandes. Mi tercer comentario es el de fondo. Nosotros lo que tenemos que dictaminar es la elegibilidad, no los juicios de valor. Usted es una persona brillante, no tengo absolutamente mayor duda. Ha estado en dos instituciones académicas de gran prestigio nacional e internacional. Lo que me preocupa es que no nos ha respondido a las preguntas que le hemos hecho. Por ejemplo, en el caso de la experiencia privada, es muy claro que las tareas que usted hizo y que son muy importantes son de carácter técnico. Solo que a la luz de la Ley Federal del Trabajo, las tesis jurisprudenciales que están exponiendo por la Comisión de Gobernación son inexactas e incompletas. Además, cortan las resoluciones. Son muy claras. Para ser gerente, la Ley Federal del Trabajo lo define con toda claridad. Se requieren acciones de dirección y de administración. Usted no ha acreditado funciones de dirección y administración para ser gerente. Y en el ámbito laboral, en mi carrera de Relaciones Industriales, no basta con la nomenclatura del cargo, sino las funciones que se tienen. Y en las propias comunicaciones que GEA ha turnado, y algunas se han hecho públicas, se subraya que GEA es una institución pequeña, que las nomenclaturas no acompañan al cargo de gerencia, y eso es clarísimo a la luz de cualquier derecho del trabajo elemental primer curso, porque en GEA los gerentes apoyan a los socios en tareas de recopilación de información, análisis y desarrollo, como es lo que usted nos está comentando. Pero usted no desempeñó un cargo de alto nivel en GEA, sino que tuvo una función de acompañamiento. Y entonces a la luz de cualquier criterio de aplicación, este tema no es para acreditar lo que se requiere de los cinco años de experiencia de alto nivel. La suma no da. Eso es en lo que se refiere a GEA. Usted no fue gerente para efectos laborales. No firmó contratos, no representó a la empresa en actos jurídicos mediante firmas, o por lo menos no lo ha acreditado. Y las definiciones en todas las tesis del Poder Judicial así lo dan. Me llama la atención, y digo con mucho respeto, quienes elaboraron las notas para el caso de la Comisión de Gobernación, son criterios jurisprudenciales no solamente inexactos, están incompletos y descontextualizados. Afirmar que usted fue gerente de alto nivel para efectos de ley federal trabajo no es el caso. Y en el caso del ámbito público, no nos ofrece ni siquiera una definición personal sobre lo que es algo de su opinión de alto nivel. Y en el caso del Seguro Social, desempeñó los niveles 17 y 19. Yo voy a tener que ajustar mi castellano para que alguien del tabulador del 17 y el 19 de ese nivel, está ocupando un cargo de alto nivel. Simplemente para comentar, y lo digo en el ámbito del máximo respeto, porque usted lo merece, y eso es lo que hemos hecho todos nosotros, pues que la suma no da. Inegis de estadística. Hay tres tipos de mentiras. Las pequeñas, las grandes y las estadísticas. Benjamín de Israel. Y el INEGI, que es un instituto de clase mundial, pues evidentemente que necesita personas que para ocupar una vicepresidencia puedan hacer esto. Entonces, lo digo con el ámbito del respeto. A mí la suma no me da para el ámbito de la elegibilidad. Y eso está entre la prueba objetiva, no es el juicio de valor. A mí me gustaría que demostrara, en su caso, la prueba objetiva de los cinco años de capacidad de alto nivel. En GEA, con información que nos han dado, no aparece. Y por cierto, antier desapareció del espectro electrónico la página electrónica de GEA por un buen rato, y luego apareció ya con algunas correcciones. A mí lo que me preocupa es toda la serie acumulada, estas sombras de duda, que tienen que ver con las pruebas objetivas de su elegibilidad. Porque creo que se están confundiendo los ámbitos para hacer las cosas en otro ámbito de expresión. Lo digo con mucho respeto. En este momento no me lo imagino como vicepresidente del INEGI. No veo criterios de independencia, no veo consolidación en la parte de la autonomía. Ese ya es un juicio de valor, estoy cambiando de un ámbito al otro. Pero el valor fundamental tiene que ver con las pruebas objetivas. No suman cinco años. Para efectos de ley federal de trabajo y una aplicación integral de derecho laboral, usted no ocupó el cargo de gerente para efectos de representación, porque no tenía esas atribuciones. Lo que hizo era muy valioso. Era estudiante y pasante, haciendo trabajos de carácter técnico, pero no era gerente. Solamente volver a señalar a los senadores.